What's up, sirvodies? Espero lo estemos pasando muy bien. Hoy les traigo una review completa de todas las arañas de Geometry Dash 2.1 y Geometry Dash World. Sin más dilación, vamos con el video. Geometry Dash World Geometry Dash World Geometry Dash World Y eso fue todo. Espero les haya gustado. No se olviden de darle like y suscribirse para ver más contenido así. Conmigo será hasta la próxima. Bye bye. No se olviden de darle like y suscribirse al canal.